El finalista de la invitación a Gijón, de Montevideo, tres chándalers, tres queens, dos herpistas, dos Dancer, tres Zambarpias uno para Legotista, el dragón y dos Veiler que vienen bien contra todo. Esos son los monstruos. Mágicas están los tres signos. El Legotista, tres campos, el otro campo que es muy bueno y las tres duality. Y bueno, ahora trampas, las tres fiestas, los tres sombreros, tres Icaros y luego así generales, dos Fiendis, una Entines y una Guarni. Y bueno, el extra... Cuarenta cartas, ¿no? Sí, cuarenta. El extra tiene... Vihai. Dracossack no tengo. Luego Tolemaius, con el Triverno. Y dos de rango cinco tiras y Pleiades. Son los dos mejores. También está Emerald. Dos Chidori. El fantasma. Reina Dragoon. Un Zerofine. Y luego pues Ragnacero. Evis Dueler. Cowboy. Y... Al Lobo. Y bueno, ahora os enseño el side que metí. Lo metí sobre todo contra Necroz y Firefist, que es lo mejor que hay aquí, y contra Bullying. Lo metí sobre todo contra Necroz y Firefist, que es lo mejor que hay aquí. Y contra Bullying. Tengo un... Tengo un rayo. Tengo un rayo. RGQ Darkhold. Y luego de trampas. Soul Rain. Dos de Barley. Tres Trapestum. Que en alpías son muy buenas, para los que juegan trampas. Cirugía. Tres Maincrash. Y los Espejos. Uno dejado. Y bueno, ya está. Y bueno, algo que hubieras querido añadir, además de que te faltó... De extra sobre todo. Si tuvieras Tito y todo lo bueno, Arco y todo eso, pues lo añadiría. ¿Quieres aparecer o...? ¿Eh? ¿Quieres aparecer la cara o...? Venga, va. Bueno, un saludo a alguien. ¡Salud! No. Anónimo, joder. No, no.